Vámonos a la charla. Saludo con gusto al analista y asesor de la industria energética y economía, Ramsés Pech. ¿Cómo estás, Ramsés? Gusto saludarte. Y bueno, pues el día de hoy te buscamos para que nos ayudes a entender por qué el limón está tan caro y ahora parece que es un producto de lujo. Ramsés, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te mando un saludo. Buenas tardes. Estamos viendo un problema a veces de transporte, los agricultores, y esto lo que está haciendo es que está incrementando y encareciendo. Y yo creo que esto tendríamos que visualizarlo no solo en la cuestión del limón, sino también estamos viendo en el aguacate y en los productos básicos como podemos considerar que la mayoría de la población pudiese comer la pechuga de pollo. Estamos viendo un incremento en la canasta básica y no va solo va a ser en esta parte de los limones, sino va a ser en lo largo de este año incrementándose de acuerdo a la inflación que estamos viendo que no se ve. Oye, Ramsés, bien dices, la canasta básica no nada más es limón, ya lo hemos visto, la carne, la carne de puerco, el aguacate, ni se diga. ¿Está siendo la autoridad lo suficiente para tratar de frenar esto o más bien poco puede hacer las autoridades, Ramsés? Yo creo que poco puede hacer porque como esto depende del mercado y de la fluctuación y sobre todo los agricultores que puedan tener una mayor cantidad de productos que puedan cubrir la demanda, esto creo que va a ser muy complicado si estamos viendo temperaturas en algunos países que están afectando a ciertas partes agrícolas. Y creo que, mira, hoy que tengo la oportunidad de ir por aquí, por Estados Unidos, he ido a los super para averiguar cuánto está más o menos un aguacate o el limón, y fíjate que me da mucho la atención, un aguacate grande que nosotros podemos comprar hoy en día en México más o menos el kilo en 80, que serían como unos 4 o 5 aguacates, aquí estamos costando un solo aguacate entre 2 hasta 2.50 de dólares, es decir, un solo aguacate puede costar en Estados Unidos entre 35 y hasta 50 pesos. Imagínate la inflación que tiene hoy Estados Unidos, cómo nos va a pegar también a nosotros. Oye, precisamente, esto es multifactorial, el crimen organizado, la falta de producción, bien dices, metemos el tema del clima, las temperaturas, inclusive el transporte también, la cadena de suministro. En este escenario que estamos viendo de arranque del 2020, teniendo en cuenta esto que comentas de la inflación, que el de los Estados Unidos, pues entonces sería un escenario que todavía va a tardar muchísimo tiempo en que esto se pueda estabilizar, Ramses, no es de corto plazo. No, y ahorita, hace unos minutos, ya se están restableciendo, con la cuestión del aguacate, están restableciendo con Estados Unidos las inspecciones necesarias para el aguacate. El limón, yo creo que vamos a depender mucho, porque acuérdate que hay una gran variedad de limón, que con semillas, sin semilla, grande, el limón, el color amarillo, o el sustituto que se va a tener. Es decir, hoy en día, si seguimos así, yo creo que los tacos ya no nos van a costar 5 pesos, nos van a costar más de 7, 9, 10 pesos por lo regular. Sí, porque muchos taqueros, vaya, muchos comerciantes están todavía como en la idea de vamos a aguantar, vamos a aguantar, no vamos a subir los precios porque se nos van a ir los clientes. Pero vaya, bien dices, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pueden aguantar? Porque además sube el gas, sube la gasolina y otros insumos que también pueden estar incrementándose, Ramsés. Sí, y creo que principalmente, que no vaya a un puesto de taco, si no le eche limón a su taco, o el aguacate, o el guacamole y todo lo que estamos viendo, bueno, pues el taco no va a saber. Sabemos que somos bien adictos tanto al limón como al aguacate en todas las comidas, en cocteles, en todo lo que estamos platicando. Pero yo creo que el inconveniente que vamos a tener hoy en día es el poder adquisitivo de cada uno de nosotros, aunque se haya aumentado el salario mínimo, se está disminuyendo. Y hoy lo estamos viendo porque hoy en la mañana, viendo los valores del combustible, estamos viendo que ya vamos a llevar dos semanas que no se va a pagar impuestos en la gasolina regular y en el diésel no se está cobrando en su totalidad, casi un 14% solo se está cobrando de impuestos. ¿Esto qué significa? Que si llega a incrementarse más el precio del barril, por arriba de 95 dólares, y si vemos un desenlace en Ucrania sobre presiones más de lo que se está viendo con Estados Unidos y las negociaciones, esto indica que vamos a tener una población más alta, por lo tanto vamos a tener un precio mucho más y más alto de lo que podemos esperar. Vaya, vaya, conflicto de Ucrania y Rusia que parece tan lejano y que podría uno pensar que no tiene absolutamente nada que ver con México. Me salgo un momento, pero a ver, ¿cómo nos podría pegar con el precio del petróleo, sobre todo ante los posibles conflictos bélicos que el precio, estoy leyéndolo, también se ha disparado, Ramsés? Bueno, lo que hay que ver de la parte de los precios del barril que estamos viendo ahorita, que está cerrándose el día viernes, lo que estamos viendo es un amado entre Rusia y Estados Unidos y los países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dice, si tú vas de Ucrania, te voy a cerrar el ducto de Nord Stream. Y esto significa grandes pérdidas para las inversiones que hicieron las empresas de Rusia. Estamos viendo una magia de Estados Unidos que quiere negociar con Irán a la parte nuclear y esto disminuyó los precios del barril. La pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer si tenemos un precio del barril alto en función de lo que estamos derivando? ¿Y cómo impactaría a México teniendo en cuenta los precios del barril tan altos? ¿Sí le impactaría negativamente a México, Ramsés? No, en cuanto a lo que nos ayudaría a nosotros es que tendríamos una mayor cantidad de ingresos por el precio del barril, como lo estamos observando por la exportación. ¿Qué nos beneficia a todos nosotros? Es que ya no vamos a pagar el IEPS, como está pasando con la gasolina regular. Aquí cabría la pregunta y hoy estamos haciendo una revisión del balance, en cuanto a la cuestión de la balance comercial entre lo que importamos y exportamos en el sector de hidrocarburos. Y resulta ser que si dejamos de exportar, no tendríamos un gran déficit si dejáramos de tener las divisas por la parte de la ciudad. Bueno, muy interesante este tema. Oye, hace un momento hablabas de un taco sin limón, pues la verdad no sabe igual, aunque de gustos hay gustos. Ahora regresando hace un momento, nuestro compañero de Sonora nos planteaba la situación. Pues a mí yo le decía, oye, unas almejas ahí sin limón, pues no saben igual. ¿Esto podríamos estarlo viendo de manera distinta en algunas regiones del país, más marcado que en otras? ¿O esto ya es de manera generalizada, Ramsés? Sobre todo porque hace un momento comentábamos en Michoacán, que es un productor de limón, pues ya también están viendo incrementos. Pero me llama la atención que, bueno, para Michoacán un incremento que ya le pega a los restauranteros, si estoy buscando el dato, es aproximadamente de 60, 70 pesos, pero en la península de Baja California está de 104 y luego me voy a otro estado más a la frontera, está de 120 pesos el kilo. ¿Por qué esas diferencias, Ramsés? Principalmente se deriva del transporte y la forma como tiene que llegar del lugar donde se origina la cosecha. Es decir, ¿a cuánto tiempo está la distancia de cada uno de los lugares? Y sobre todo, esto lo que nos lleva es, supongamos un camión de limones que tiene que ir de Michoacán a Baja California o Tijuana, depende mucho cuánto es el transporte, el costo del dice, todo lo que tiene que ver, y esto es lo que incrementa. Creo que algo muy importante para el público, si tiene oportunidad, en la página de Profeco, ellos pueden entrar en lo que se llama precios de canasta, está en la página principal y es donde dice quién es quién en lo de la canasta básica y tú puedes ir entrando por estado y te vas desplegando del lado izquierdo por productos, por pollo, por carne y todo lo que se tenga. Por ejemplo, el limón, lo que estoy viendo en la Ciudad de México, el precio mínimo está en 59 pesos alrededor, el máximo en 85 y el promedio está en 73 y es como tú estás comentando ahorita, los precios van variando en función del Estado y de la ciudad. Entonces, yo creo que una parte fundamental que puede ver el público y toda la gente que tiene algún comercio, restaurante o algo, es que puede entrar a la página de Profeco en donde dice de quién es quién en la canasta básica y ahí puedes determinar los costos. Creo que lo que vamos a ver en los próximos días es que si esto no disminuye, yo creo que ahora no vamos a poder ni comer un taco, nos van a decir con limón, sin aguacate y van a tener que ajustarse los precios porque eso, la verdad, puede afectar mucho. Y por ejemplo, el agua de limón cuando tú vas a un restaurante, bueno, antes yo creo que estaba en 80 pesos, yo creo que estaba en 160. Sí, ¿no? Ahora va a salir más caro pedir un agua de limón que una cerveza o una bebida importada o un trago o qué sé yo, va a salir más caro. Mira, cito, cito los tuits, hace un momento comentabas de la Embajada de los Estados Unidos en México, hace unos cuantos minutos lo acaba de dar a conocer y bien comentabas, se terminó ya reanudar inmediatamente su programa de inspección de aguacates en Michoacán, México y Estados Unidos trabajarán juntos para fortalecer las sólidas cadenas de suministro bilateral que promueven el crecimiento económico y la prosperidad entre ambos países. Y, bueno, también hay ya reacciones, el propio gobernador de Michoacán, ya también el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, celebró, celebró esta determinación, sobre todo la reanudación inmediata de este programa de inspección. Pues, al final de cuentas, son buenas noticias, Ramsey, son buenas noticias que esto se restablezca, ¿no? Sí, porque lo que estamos comentando, si el precio del aguacate, un solo aguacate, lo puedes comprar aquí en Estados Unidos entre 2.30 y 2.50, yo creo que la gente que hace el cultivo del aguacate, pues, tiene un buen rendimiento, pero está en función de la logística. Yo creo que aquí el gobierno debería implementar, asegurar que los agricultores y sobre todo la parte de aguacate pudieran tener una mayor exportación o ayudarlos en tener una mayor utilización de las tierras. Y esto yo creo que no solo es la parte del limón, también tenemos que ver el maíz, que mucho de lo que hacemos hoy en día lo importamos, el maíz que tenemos. Hoy en la mañana que estaban comentando que ahora quieren poner el etiquetado del tipo de maíz que tú tienes o que compras en la cortillería, pues, bueno, la pregunta aquí es, ¿cómo le hacemos si no estamos haciendo las cosechas necesarias y el volumen de la demanda en cuanto a la parte del sector agrícola? Ahora, si me voy en la carne o me voy en el pollo, acuérdense que también le estamos importando mucho. Entonces, aquí yo creo que la pregunta es, si la inflación va a ser más alta, la canasta básica se va a incrementar y tu poder adquisitivo va a ser menor para comprar cosas. Es decir, vamos a regresarnos. Ahora, en los tacos, pues, ahora vas a decirlo con limón o sin aguacate y van a tener que tener tres precios de lista los taqueros. Claro. Sí, sí, increíble que con limón te va a costar tanto y sin limón te va a costar menos. Increíble, increíble. Pobres, qué culpa tienen los tacos. Bueno, Ramsés, muchísimas gracias por esta charla y este análisis. Ha quedado mucho más claro esta situación. Gracias al analista y asesor de la industria energética y economía, Ramsés Pech. Como siempre, gracias. Gracias, que tengan buen fin de semana y cuídense.